En línea, Salvador Georgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Georgi, soy Claudio Albarenque, estamos aquí con Alejandro Gomel y todo el equipo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, hablando de varios temas, justamente nos íbamos a la tanda planteándonos esta diferencia en cuanto al planteo entre provincia y ciudad de Buenos Aires con respecto a la repatriación, por ponerle algún nombre, esta vuelta de argentinos del exterior, ¿no? Provincia plantea estos cuatro días en hotel, sí o sí, y la ciudad no. ¿No se puede implementar esto a nivel general, a nivel país, para ir trayendo una cantidad más importante de argentinos siempre con la responsabilidad de que se queden cuatro días en un hotel, como lo plantea la provincia de Buenos Aires? Bueno, sí, exactamente. Nosotros estamos haciendo estos operativos porque obviamente estamos muy preocupados por el ingreso de esta nueva variante, que es la cepa delta, así de coronavirus, que ha hecho retroceder, digamos, muchas aperturas en otros países del mundo, sobre todo en Inglaterra, bueno, también en Israel, bueno, varios lugares donde han tenido que retroceder, sí, todo el esquema de aperturas. Obviamente que el ingreso de esta variante, yo creo que en algún momento va a llegar porque es muy contagiosa, entonces vamos a... va a haber circulación comunitaria, pero tenemos que hacer lo posible para retrasar el ingreso, y por eso es que estamos aplicando este protocolo muy estricto, sí, de aquellas personas que ingresan al país luego de haber viajado a partir del primero de julio, sí, se la hace, se firmó una declaración jurada, y cuando ingresan tienen que esperar cuatro días en un hotel para que esa PCR sea negativa, y luego continuar, sí, el aislamiento domiciliario. Y después, en paralelo, nosotros estamos haciendo los controles para viajeros que ya se encuentran haciendo el aislamiento domiciliario, sí que vayan, van casa por casa, que eso conjuntamente lo estamos haciendo con los municipios, con migraciones, y los agentes sanitarios que van a constatar que se encuentran haciendo la cuarentena, sí, en los domicilios que han declarado en esa declaración que firmaron. ¿Ya en esta primera semana, hoy es 8 de julio, ya hay gente en los hoteles aisladas que hayan dado negativo? No, todavía no, porque no ha ingresado nadie que haya salido a partir del primero de julio. Esto es solamente para quienes salen a exterior a partir del primero de julio. ¿Y el cumplimiento cómo viene? Porque en un momento Migraciones de Nación estaba muy preocupado con el seguimiento. ¿Qué hacen ustedes en cuanto al cumplimiento de los aislamientos? ¿Cómo está? Mirá, de todas las visitas que estamos haciendo, en un principio era el 30% de las personas que se encontraban ausentes y no estaban en su hostilio. Ahora, estas últimas semanas, el porcentaje bajó y es un 20, 25% aproximadamente de las personas que no se encuentran en el aislamiento. Igual que número alto, ¿sí? Porque es un hombre completo. Porque es un hombre completo. El problema inicial que yo le traía, estamos hablando con Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, era justamente tomando esta herramienta que ustedes han implementado, poder ampliar el cupo de gente que ingrese en el exterior. Obviamente porque sabemos que la responsabilidad individual no se puede confiar lamentablemente. bueno, tomando este modo que alguien firme una declaración jurada que si o si cuando llega te vas a ir cuatro días a un hotel poder ampliar, porque peor es quedarse veinte días varado en el exterior los costos son mucho más altos digo, si bien excede a lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires le hago una consulta por su opinión ¿no podría ser esto una manera de ampliar el cupo y de ir trayendo a la gente que está quedando en el exterior? Bueno, si esto está hablando con el Ministerio de Salud de la Nación y con Migraciones porque esto es una política nacional digamos, de restringir la cantidad de vuelos no es algo que entienda directamente de la provincia así que, obviamente, si este tema funciona y tenemos la cantidad de hoteles suficiente para dejar a todas las personas que vienen estos cuatro días creemos que también se podría ya ampliar la cantidad de gente que viene, pero no es una decisión que salga del gobierno No, no, eso está claro, le preguntaba una suerte de opinión su mirada, porque nos parece muy pertinente como lo está planteando la provincia de Buenos Aires ¿no? Giorgi, en cuanto a la campaña de vacunación, ahora que ha tomado un impulso realmente mucho más mucho más importante ¿qué plazos están manejando ustedes para decir, bueno, estamos con un porcentaje ya de vacunados en la provincia que nos da cierta tranquilidad? ¿dentro de este mes de julio? ¿entrando ya agosto? Bueno, ya tenemos siete millones de personas vacunados con una primera dosis así que venimos con un ritmo muy acelerado ya se han declarado 31 municipios que tienen más del 95% de población inscripta vacunada así que en esos municipios se habilitó la vacunación libre para mayores 18 y ahora vamos a hacer una gran jornada el 9 de julio y el 10 a mañana en el marco de los festejos donde vamos a ir vamos a habilitar 100 clubes de barrios y en 100 plazas de todo el jornubano bonaerense y de Mar del Plata y Bahía Blanca para ir a buscar a aquellas personas que todavía no se han podido inscribir y estos lugares van a estar ubicados en los barrios populares que es donde tenemos una baja cobertura y vacunación así que va a ser una gran jornada también invitamos a organizaciones de la sociedad civil va a estar Cruz Roja a las Fuerzas Armadas estudiantes de distintas facultades de Ciencias de la Salud también a los gremios así que la verdad que va a ser una jornada que se va a dar durante el día de mañana y el sábado así que también va a estar publicado digamos los distintos clubes de barrios y plazas o donde se van a encontrar estos lugares así que toda la población mayor de 40 años puede ir a vacunarse solamente presentando el MNI y también obviamente los grupos previsados de 18 a 40 las personas gestantes personal de salud, seguridad y educación que todavía no se hayan vacunado también pueden ir en turno Jorge, se va a regularizar finalmente se está regularizando la llegada del componente 2 a la provincia de Buenos Aires porque hubo en algún momento un episodio de turnos en algunos distritos doy fe por pergamino que soy de allí donde habían dado turnos no se les avisó en el momento mucha gente llegaba se les avisaba a algunos casi el mismo día o el día anterior generaba mucha angustia sobre todo en los adultos mayores ahora me dicen que se está están llegando componente 2 ¿se ha regularizado la provisión para la provincia de Buenos Aires? sí, se ha regularizado y eso fue no por falta del componente 2 sino fue un error del sistema sino turnos hay componente 2 están aplicadas en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires que se están aplicando nos han avisado en el Ministerio de Salud de la Nación que la semana que viene llega un vuelo de Rusia componente 2 y por otro lado también se está así que empezó a producir la vacuna Sputnik Vida que ya tiene 500.000 dosis del componente 2 para entregar obviamente a la Nación no solamente la provincia de Buenos Aires así que eso que se queden tranquilos a aquellas personas que va a haber y no importa pasan 3 meses o 3 meses y medio o no afecta digamos la cantidad de anticuerpos que esa persona ya ha generado por tener la primera dosis y por otro lado también habilitamos digamos en la provincia de Buenos Aires vamos a hacer una investigación para la combinación de ambas de vacunas de todas aquellas personas mayor de 18 años que tengan una sola dosis y quieran anotarse como voluntarios también lo pueden hacer en la página de la provincia Ah, eso es muy bueno Es muy interesante esto y con este panorama de vacunas digo con la primera dosis se puede cubrir a toda la población por lo menos mayor de 18 años de la provincia de Buenos Aires ¿cuándo calculan ustedes? Bueno la verdad que no no me animo a hablar de plazo porque depende de muchos factores principalmente de la disponibilidad de vacunas pero sí venimos en muy buen ritmo digamos al principio hace 15 días estamos en 6 millones de aplicaciones y ahora estamos en 7 millones de aplicaciones así que si venimos con esta cantidad de dosis que están ingresando al país nosotros tenemos la capacidad de incluso aumentar la cantidad de posa que estamos haciendo este fin de semana pero incluso también aplicaciones diarias que hemos tenido un récord el lunes pasado de 172 mil aplicaciones diarias ayer fueron 165 mil más o menos así que estamos escalando la cantidad de dosis aplicadas yo creo que a la brevedad digamos en cuestión de meses vamos a tener un alto porcentaje de la población vacunada Giorgi le agradecemos muchísimo este contacto ha sido muy amable no por favor gracias a ustedes hasta luego Salvador Giorgi jefe de gabinete del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires